Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este, tu canal Rey PC Pro Y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo unir varias imágenes en un solo archivo PDF Y es totalmente gratuito, de manera online Pero antes quiero invitarles, si eres amante de los gatos y quieres disfrutar muchos videos divertidos Te invito a que te suscribas al canal Cat.Miau Aquí mismo en YouTube te voy a estar dejando el enlace Así que bueno, vamos con el video El enlace va a estar en la descripción del video Una vez que ustedes hagan clic en ese enlace, los va a llevar a esta página Y aquí ustedes sencillamente van a seleccionar las imágenes JPG Que ustedes tengan, les recomiendo que las tengan en una sola carpeta Para que tengan más orden al respecto de lo que ustedes quieren lograr en ese archivo PDF Entonces, aquí es muy importante De acuerdo al orden que ustedes quieran Es el orden que van a seleccionar Así mismo es Si ustedes quieren esta imagen primero Esta después Entonces en ese orden la van a seleccionar Porque de esa forma van a aparecer O las va a acomodar en las hojas de ese archivo PDF Aquí está, queremos esta 1, 2, 3, 4, 5 Por ejemplo, queremos esas 5 imágenes en ese orden Abrimos acá Vamos a abrir Y aquí Recuerden para seleccionar las imágenes Basta con presionar control en el teclado más clip Y se va seleccionando cada una de las imágenes de manera independiente Aquí están las 5 imágenes Si quieren subir más imágenes Le dan acá Y vuelven a subir otras imágenes que ustedes deseen Añadir por si se les pasó una Bueno, ahora resulta que queremos esta Por ejemplo Y añadimos Y se va añadiendo Acá De último Aquí vemos ahora en seleccionar la orientación La orientación de la hoja de su archivo PDF Vertical Horizontal En este caso queremos vertical Tamaño de la página A4 Esto viene por defecto Estas opciones Pero ustedes las pueden modificar Imágenes sin ningún margen En las imágenes Y aquí está Que tarea va a realizar Unir todas las imágenes en un único PDF Listo Una vez que ustedes tengan sus imágenes Ya para unirlas al archivo Sencillamente dan aquí Convertir a PDF Ahí está Convertir a PDF No necesitan registrarse No necesitan crear una cuenta Ahí está Sencillamente Totalmente gratuito Y además Ya aquí dice Tus imágenes han sido convertidas a PDF ¿Qué quieres hacer? Guardarlas en Google Drive Compartir el enlace para la descarga Guardar en Dropbox O sencillamente eliminarlo Ahí Una vez que dan descarga Aquí comienza tu archivo Y Él va a adoptar El nombre Del primer archivo de imagen Que tenga allí Estamos acá Como la primera imagen Llevada por nombre Captura de pantalla Así mismo ha colocado Ese nombre Pero ustedes Basta con darle clic derecho En cambiar nombre Y aquí Entonces colocamos El nombre que nosotros Queremos para Nuestro archivo PDF Miniaturas YouTube 2 Por ejemplo Porque aquí ya tengo Un nombre similar Y entonces ahora vamos a ver Como está conformado Nuestro archivo Si es Con las imágenes Que hemos seleccionado En ese orden Aquí está Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco imágenes Hemos seleccionado Seis imágenes Una última al final Y entonces aquí está ya Nuestro archivo PDF Listo para poder enviarlo Por correo Por Whatsapp Por cualquier medio Compartirlo Sin ningún problema Es bastante sencillo Espero que aprovechen Esta herramienta Si de repente algún día Necesitan enviar Varias imágenes En un archivo De formato PDF Ya saben que Con esta página Ustedes pueden lograrlo En instante Cuestión de minutos Ya van a tener Su archivo PDF Con todas las imágenes Requeridas Si te ha gustado el video Dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para que te avise Cuando haya un nuevo video En este tu canal Rey PC Pro Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Chau